¡Buenas tardes compañeros! Y para muchos de estos fue un regalo de Pascua la decisión del Presidente Cartes. Para otros no fue ningún regalo, es más, dicen que no le creen nada. Y quien se mostró sorprendida es la analista política Estela Ruiz Díaz, quien ya hizo un análisis bastante amplio tras este anuncio que ha realizado hoy el Presidente Cartes a través de su cuenta de Twitter, porque realmente hay mucho que analizar. ¿Qué pasa ahora en las esferas internas del cartismo? ¿Quién puede ser el candidato que reemplace al Presidente Cartes? ¿Qué pasa con el Frente Oazú, que se queda sin las posibilidades de ir también a un proyecto de enmienda? Van a recurrir nuevamente a su plan primero, que es a que la Corte habilite al candidato Lugo. Bueno, de esto y mucho más es lo que se refirió Estela en este análisis que ya les presentamos. Es sorprendente, yo por lo menos me sorprendió bastante la decisión del Presidente, aunque era un tema que se venía hablando sobre todo con fuerza el fin de semana. El fin de semana que tiene que ver, me parece, con dos factores externos muy importantes. El comunicado a la Embajada de Estados Unidos que había solicitado respeto a la institucionalidad, que se interpretó como una presión de los Estados Unidos o como un cuestionamiento, por lo menos, al procedimiento que se dio en el Senado, por un lado. Y por otro lado, sin dudas, la participación fuerte que tuvo el Papa Francisco solicitando una mesa de diálogo. Y en primera instancia, hay un primer escenario que se juega a partir de esta decisión del Presidente. En primer lugar, he leído bastantes cuestionamientos con respecto a la decisión del Presidente de dirigirse a la cúpula de la Conferencia Episcopal y no al pueblo paraguayo. Desde el momento que el Presidente de un Estado laico, se esperaba que él se dirigiera a la ciudadanía con respecto a su renuncia, pero él dirige su carta a Monseñor Edmundo Valenzuela. O sea, renuncia ante la Iglesia Católica, no ante el pueblo paraguayo. Por un lado, una crítica que he leído en las redes sociales y que me parece muy atinada. Por otro lado, esto sin duda abre un nuevo panorama electoral para el 2018. Bueno, obviamente, esto genera una primera crisis, por decirlo, en el cartismo. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quién va a ser el delfín de Cartes? Lo que se ha criticado también es por qué el Presidente Cartes no se refirió a la enmienda, por qué no se ordenó el retiro inmediato de este proyecto de enmienda. La analista se refirió y explicó por qué evitó Cartes referirse a este tema y también ya vaticinando qué es lo que podría hacer Cartes en el 2018, a qué se podría candidatar, qué cargos puede pretender. Afirmó que no puede aspirar a un cargo de vicepresidente porque la Constitución lo prohíbe. Sí podría buscar una banca en el Senado. Hay muchas dudas con respecto a, dice, el Presidente renunció a su candidatura, pero no se retira la enmienda. Como diciendo, P.I. ya puesté eso. ¿Por qué no planteó el retiro de la enmienda? Yo sinceramente creo que al morir la candidatura presidencial de Cartes también muere la enmienda porque jamás voy a creer que los colorados vayan a habilitar la reelección para Fernando Lugo, nada más. O sea, yo sí creo que él no dijo eso porque es un proceso legislativo en un sentido de respeto, por llamarlo de alguna manera, de la decisión de otro poder del Estado. Y constitucionalmente hablando, por ejemplo, algunos especulan puede ser vicepresidente. Él no puede ser vicepresidente porque la Constitución dice que quien haya ejercido por más de 12 meses la presidencia de la República no puede ser vicepresidente. Yo creo que si él quiere fueros o puede ser senador, como lo fue Fernando Lugo. Y para Estela este proyecto entonces no pasaría el miércoles, se rechazaría en Cámara de Diputados o directamente no se trataría también por orden del presidente de la Cámara Baja. Nosotros fuimos... ¡Suscríbete al canal!